Parece que hemos invitado una vez más al doctor Marco Almería, experto en salud pública, para que nos dé esos detalles que necesitamos conocer y tener una radiografía precisa de cómo se encuentran los hospitales o los establecimientos de salud pública en el país. Doctor Almería, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días a usted y a los televidentes. Hoy día se cumplen los tres días que la ministra ha pedido para poder precisar si las cuatro personas sospechosas de coronavirus que tenemos en el hospital desde mayo tienen o no tienen. Entonces, hoy día debemos, estamos a la espera de que la ministra se pronuncie. Un poco tardío, es verdad, porque la prueba para hacer el diagnóstico definitivo de esta enfermedad se llama PCR, reacción en cadena de la polimerasa, que dura más o menos entre cuatro a seis horas. Pero nos han pedido tres días, hemos esperado pacientemente y queremos saber en circunstancias en que de hace tres días, cuando la ministra hizo este anuncio en el mundo, teníamos 2.744 casos confirmados y hoy, 30 de enero, tenemos 7.711 casos confirmados. O sea, hay una agresividad de este virus. Y tenemos, en ese momento, hace tres días, cuando la ministra habló, había en el mundo 80 muertos. Hoy día, 30 de enero, tenemos 170 muertos. Solo ayer y solo en China han muerto 38 personas. Entonces, ¿debemos preocuparnos o no? Claro que sí, doctor Almerí. Y eso justamente le quiero preguntar. ¿Qué pasa en esos tres días en el organismo de la persona que aparentemente tiene el virus? ¿Qué sucede? ¿Se ha podido determinar mediante estudios cómo es la agresividad de este coronavirus en torno al portador? Este coronavirus nuevo es uno mutante del coronavirus que provoca el resfrío común. Y lo estamos conociendo en estos días. Y es más agresivo. Porque te están tratando. Es más agresivo en su diseminación. Y no es tan agresivo en su mortandad. Es decir, no todos los que tienen coronavirus van a morir. Sí, pero no todos los que tienen gripe terminan muriéndose tampoco. Así es. Entonces, vamos a ponerlo en cifras para que la gente lo entienda. ¿Cómo está en estos momentos en el mundo? De 100 personas que tienen el coronavirus, 25 van a ser un cuadro aparatoso, grave, que va a requerir unidad de cuidados intensivos. La cuarta parte. La cuarta parte. Pero de esos 25, 3 fallecen. ¿Por qué hay un grupo, por ejemplo, de 97 que no mueren por el sistema inmunológico? Sus sistemas de defensa son vitales porque no existe tratamiento para el coronavirus. Tampoco hay una forma de prevenirlo mediante vacunas. Estamos hablando que el 3% de la población que termina... Falleciendo. ...contrayendo este coronavirus es la que fallece. La que fallece. Sí, pero de todas maneras. Estamos hablando de una cifra mortal bastante preocupante. Porque si hablamos, por ejemplo, si hablamos de mil y ya no hablamos de tres, si hablamos de una proporción mayor. De 30. Claro, entonces se ve una agresividad y le vuelvo a preguntar, doctor Almerí, ¿qué pasa? ¿Se ha podido determinar, de repente no hay la información certera a nivel mundial, pero se ha podido determinar qué pasa en el organismo de la persona portadora de este coronavirus en esos tres días que en el caso nuestro demora a conocer el resultado oficial? Sí, claro. Pasa que el coronavirus, de provocar un resfrío común al inicio en todas las personas, o sea, un malestar general, estornudo, fiebre, pasa a comprometer absolutamente todo el campo pulmonar y ambos pulmones. Una neumonía de esas que no hemos visto antes. Es decir, de ápex a base, completamente comprometido el pulmón, provocando obviamente la dificultad respiratoria. ¿Cómo es una neumonía normal? Perdón que lo interrumpa, para que nos explique con manzanitas. ¿Cómo es una neumonía normal? Fíjese, nosotros cuando tomamos aire, el aire ingresa por las vías aéreas, llega al pulmón, insufla el pulmón y ahí ocurre un recambio gaseoso. Ese aire que hemos tomado trae oxígeno. La sangre que está en el pulmón captura el oxígeno y lo que queda vuelve a salir con la expiración. Sin embargo, en una neumonía tradicional, un sector del pulmón está tomado por bacterias que hacen una masa en ese pulmón y que no se distiende para contener el aire. Entonces, eso es una neumonía habitual, pero esta neumonía del coronavirus compromete todo el pulmón. Entonces, la persona quiere tomar aire y el pulmón no se insufla porque está lleno de virus que han tomado todo el tejido pulmonar. Es una masa de pus, una masa de tejido fibrótico que no tiene la capacidad de expandirse, que no tiene la capacidad de contener el aire que queremos tomar y que por tanto no puede oxigenar la sangre. Hay una insuficiencia respiratoria bastante fuerte. Claro, porque solo tenemos dos pulmones y si los dos están tomados, ¿cómo hago ingresar el oxígeno para que funcione todo mi cuerpo? De eso se mueren. Se mueren de una dificultad respiratoria, de una incapacidad de poder oxigenar la sangre y por ende todos los órganos comienzan a fallar porque sin oxígeno no podemos vivir. Y en el caso de estas cuatro personas sospechosas de portar este coronavirus, ¿qué tipo de tratamiento paliativo les están dando? Porque no creo que están mirándolos en la camilla, aislados, mientras esperan los resultados. ¿Algún tratamiento paliativo intentando controlar la agresividad de la enfermedad se está haciendo en estos momentos? Bueno, hay dos que no tienen síntomas. A ellos solamente se les está observando. Y hay dos que tienen síntomas respiratorios leves, ¿no? Entonces a ellos se les da solamente sintomático. Si aparece algo de fiebre, un antipirético. Si aparece dolor, un analgésico y nada más. ¿A ellos se les ha puesto en cuarentena? ¿Se les aisló por la procedencia? ¿Por la nacionalidad? Bueno, hasta ese momento una condición para sospechar de un paciente con coronavirus era que procedan de Wuhan y además que tenga síntomas respiratorios. Cumplían ese requisito y por eso es que fueron considerados sospechosos y aislados. Malamente aislados en realidad. La Organización Mundial de la Salud exige condiciones mínimas para aislamiento, ¿no? Por ejemplo, un ambiente completamente cerrado, lo llaman cápsula de aislamiento, que el Hospital de Mayo no tiene cápsulas de aislamiento. Por ejemplo, ventilado para hacer el recambio del aire ventilatorio 20 veces al día como mínimo. No hay forma. Ya el aire entra por la ventana, sale por la puerta. Requiere que el personal, por ejemplo, tenga una vestimenta especial de aislamiento inverso. Nadie tiene allá esa vestimenta. ¿Y cómo es en el contacto? ¿De manera directa? ¿Solamente con la mascarilla? Una mascarilla simple que no protege. Es la verdad. No se molesten, pero es la verdad. Con eso evalúan a los pacientes y con el riesgo de que luego al salir de ahí en el micro, en la combi, en la casa, en lo con los vecinos pueda, si es que fuera positivo, diseminar esta enfermedad. Hay que recordar que estos síntomas aparecen entre los 7 y 14 días todavía después del contacto. Ahora también se comienza a determinar que ya existe ese contagio persona a persona. Ahora es persona a persona lo que ha propiciado y podemos afirmar que tiene una gran capacidad de diseminación. Miren, ya estamos en solo tres días de 2.700 a 7.700 confirmados. Esa es por la transmisión de persona a persona que termina haciéndose. Claro, porque no hay mejor móvil para transmitir una enfermedad que el ser humano. Porque nosotros somos eminentemente sociales. Para hacer todas nuestras actividades, trabajar, estudiar, todas las actividades que hace el ser humano requiere contacto con otra persona. Y es complicado, doctor, en la expertise que tiene usted dentro de la salud pública, ¿es complicado que el Ministerio de Salud implemente esta prueba del PCR para que los resultados salgan de manera inmediata? No, no es complicado. Porque, fíjese, el PCR en el Perú se hace. Y se hace hace muchos años. Ya, pero ¿y por qué manda las pruebas de este caso de coronavirus, los sospechosos, a Estados Unidos? Se espera tres días para recién conocerlo. Fíjese, nosotros hacemos el PCR para otros virus, para otras enfermedades, de quienes nosotros conocemos su genoma. En este caso, quien ha conocido primero el genoma es la China. Y ha fabricado lo que se llama los primers. Es una secuencia inicial de ese genoma descubierto, el nuevo, y que nos permite identificar rápidamente al ARN del coronavirus y poder multiplicarlo muchas veces para poder verlo bien. Pero ese primer, quien lo está distribuyendo, es la Organización Mundial de la Salud. El Perú es un afiliado a la Organización Mundial de la Salud. Se requiere gestión, nada más que gestión. No es cierto que se requiera dinero. Se requiere, sobre todo, voluntad, gestión, hacer... Pero en realidad el dinero no es el problema, porque cuando se trata, por ejemplo, de una situación de emergencia de salud pública, el gobierno lo puede destinar, lo puede financiar. Hablamos, por ejemplo, de obras públicas, reconstrucción con cambios, que no hay mayor avance en el tema de reconstrucción. Se destinó, así, de un solo pulmazo, 25 mil millones de soles. Entonces, hablamos de presupuesto público y tenemos que el Ministerio de Salud no ejecutó el 60% de su presupuesto. Entonces, plata hay. El problema no es la plata, el problema es la decisión política que se pueda tener. Hace seis días la ministra hizo una conferencia prensa en el Instituto Nacional de Salud y dijo que estábamos listos para poder diagnosticar rápidamente esta enfermedad porque la Organización Mundial de la Salud pide como primera, o da como primera recomendación a todos los gobiernos el diagnóstico precoz, que era la forma más rápida de ayudar a la población, porque si usted diagnostica rápidamente, aísla rápidamente para que no se examine. Y la ministra dijo eso, pero luego ya me he puesto a leer líneas, línea por línea de lo que dijo la ministra, y la ministra lo que dice es que estamos listos para implementar. O sea, primero dijo estamos listos para diagnosticar rápidamente y al final, en línea por línea, dice estamos listos para implementar. O sea, recién van a implementar. Y acá en el país tenemos como práctica común hacerlo todo después que ocurran los casos. O sea, estamos esperando que ocurran los casos y luego recién nos ponemos a trabajar. Ya se ha detectado que hay cuatro casos sospechosos que han sido derivados al 2 de mayo. Y en el 2 de mayo, o en otros hospitales, bueno, al menos en el 2 de mayo, ¿qué cosas se está haciendo para implementar esos protocolos de aislamiento, el tema de los reactivos que se necesita, este PCR, para que se pueda dar una solución mucho más rápida? Para el diagnóstico en el hospital del 2 de mayo, nada. ¿No se ha hecho absolutamente nada? Absolutamente nada. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Salud ha centralizado todo en el Instituto Nacional de Salud para todo el país. Es decir, en Cusco, donde llegan más de 3 mil visitantes de todo el planeta todos los días, si apareciera un caso, hay que hacer un hisopado ahí, ¿no? No hay tampoco un centro de referencia en el Cusco. Y ese hisopado tiene que venir en el día a una temperatura entre 4 y 8 grados, en un ambiente especial, al Instituto Nacional de Salud, para que ellos a su vez lo envíen al extranjero. Si no llega la muestra en el día, tiene que estar refrigerada a menos 70 grados esa muestra. O sea, son condiciones tan especiales para movilizar esas muestras que no las hay. Y mientras tanto, el sospechoso, usted tiene que estar aislado. Debería estar aislado, pero en el Cusco no hay ningún centro de aislamiento. No hay ningún centro donde haya la cápsula de aislamiento a estas personas, y mucho menos el personal de allá tenga algún equipo especial, una vestimenta especial que lo aísle ante el posible caso. Bueno, no es que discrimine, pero no hay ni Lima a menos va en las regiones. Así es. Entonces, y todo está centralizado en el Instituto Nacional de Salud, que a su vez, hace 5 días, hace una conferencia de prensa titular, estamos listos. Líneas abajo, estamos listos para implementar. Que termina siendo todo lo contrario a lo que se esperan, reacciones inmediatas ante situaciones de alerta mundial, como el tema del coronavirus. Pero ya, no se haciéndose nada en el tema de diagnóstico en el 2 de mayo. Así es. ¿Qué otra cosa? ¿Al menos algo sí se está haciendo? Bueno, los medios de comunicación hacen un buen trabajo, porque mucha población comenta sobre el tema y sabe que el lavado de manos es muy importante, sabe que la etiqueta de tos es muy importante, sabe que la higiene respiratoria es muy importante, que no se puede respirar sin cubrirse. La población sabe que hay que evitar el que está en contacto con gente que tenga síntomas de infecciones respiratorias altas. Entonces, las personas están aprendiendo por los medios de comunicación y también he visto muchos médicos, enfermeras, técnicos, obstetras, que dan más de lo que en realidad debieran hacer. Tienen como tareas, dictan charlas, conversan con sus pacientes y la verdad que la tarea que hacen los médicos es muy noble. Ya, doctor, yo entiendo eso. O sea, la campaña preventiva es importante. Lo hace la prensa, lo hacen los doctores, las enfermeras, personal de salud, lo hace el MINSA en esos últimos tiempos. Pero una cosa es el documento, que te es fácil finalmente derivar o difundir. Pero las acciones concretas, el tema de reactivos, el tema de aislamiento, el tema al menos indumentaria, equipos para los médicos, enfermeras, que puedan ingresar al contacto con los pacientes, ¿algo se está adquiriendo de manera inmediata? No. Y no se molesten, porque hasta hace poco estuve yo en una, precisamente en una entrevista acompañado con una persona, un ex ministro de salud, y lo que dijo que esto era una peliculina. Y sin embargo, el día de ayer, la Organización Mundial de la Salud saca un boletín y le pide al mundo entero, a todos los países, con casos y sin casos, que debemos empezar a actuar ya en la prevención de la posible pandemia del coronavirus. O sea, la Organización Mundial de la Salud, los que conocen, los que tienen los datos, ayer saca un boletín pidiéndole ya a todos los países, incluido el Perú, que no tiene caso confirmado, le pide por favor actuar. Y sin embargo, la gente relacionada a la gestión pública de salud del Perú es una peliculina. La verdad que no creo que sea una situación para tomarla de esa forma, pero, por ejemplo, yo me pongo a reflexionar lo que está pasando en este momento, doctor Almerich, en Villa El Salvador. Y el gobierno sale inmediatamente, toma acción dentro de todo ese espacio de Villa El Salvador, llega a INDES y llegan otras autoridades, el presidente Vizcarra se termina pronunciando, ahora último que se conoce que se ha declarado en emergencia Villa El Salvador, que en realidad no entiendo qué es lo que se va a hacer con la emergencia Villa El Salvador. No sé si con esa emergencia que se declare, se va a determinar presupuestos para que se arregle esos desniveles de las pistas, si se van a reconstruir las casas. No sé exactamente el alcance, la urgencia de declarar emergencia Villa El Salvador, porque no es un tema de criminalidad ni de salubridad, es un tema de una tragedia, un hecho fortuito que ocurrió y que amerita la intervención, sí, de las autoridades. Pero en esta situación de salud pública, salud global, que puede abarcar a todo el territorio nacional, como a todo el continente, no escucho ninguna posición firme o anticipándose a un escenario peor que el que podamos registrar en los hospitales. Padecemos constantemente con el tema del colapso de instalaciones hospitalarias en el tema del dengue. Padecemos constantemente el tema de Guillain-Barré, el año que pasó y años anteriores. Pero en ese tema, anticiparse al escenario es importante. No espera que ocurra la desgracia recién para que digas, voy a declarar emergencia y voy a ver de dónde he hecho mano para poder comprar los implementos al personal de salud que tenía que tener a los posibles sospechosos de este virus, doctor. La reacción que han tenido de manera inmediata en aislar a estos cuatro pacientes más o menos pinta de cuerpo entero de cómo estamos viendo el sistema de salud. Es decir, tenemos cuatro sospechosos de coronavirus y lo aislamos en el hospital más viejo que tenemos de Lima, fundado en los años 1870. Es decir, más de 200 años casi de fundado. Ahí están nuestros pacientes, estos que podrían diseminar la enfermedad de todo el país. La ministra pide tres días pudiendo hacerse la prueba en seis horas. Y hay que recordar que ese hospital de los demás es un hospital de primer piso. No se puede construir hacia arriba porque los cimientos con los que fueron hechos no corresponden a la época. No tienen un sistema de ventilación. Y además de estar hacinado, no contribuyen ciertamente a lo que la OMS pide. La OMS, por ejemplo, pide. Si vas a aislar a un paciente, en ese mismo lugar, tú tienes que tener una unidad de cuidados intensivos preparada con un aislamiento especial, como por ejemplo presión positiva, etc. Una serie de ventiladores y equipos especiales y específicos para ellos. Porque recuerda que cuál es la complicación más importante de alguien que tiene un coronavirus. La insuficiencia respiratoria, porque toman el pulmón. ¿Qué pasa si ciertamente ellos tienen y necesitan ir a UCI? ¿Tendremos una UCI en el hospital de mayo listo para recibirlos? ¿O tenemos una UCI general con unas cuantas camas que todas están llenas? ¿Y cómo está cuidados intensivos en estos momentos? ¿Con los equipos suficientes? Con todas las camas llenas. No tienen los equipos suficientes. El personal no tiene la vestimenta suficiente. Y no tenemos ventiladores libres como para poder soportar, darle asistencia a estos pacientes. Y bueno, a lo que va a contribuir es a que la mortalidad sea mayor. Porque hace un rato le decía, no todos los que tienen coronavirus van a morir. Van a morir aquellos que o tengan las defensas bajas o no reciben el apoyo suficiente del sistema de salud para ayudarlo a superar esta crisis. Claro, pero la muerte que se registra, que se duplican, por ejemplo, en todo el mundo o en todo caso en China, a pesar de la tecnología que tienen, a pesar del cuidado, el estudio, la ciencia que terminó avanzando para determinar todos esos patrones de este coronavirus, hay cifras mortales. ¿Qué podría pasar en un país como el nuestro donde ni siquiera las condiciones de equipos médicos tenemos para que se pueda atender de manera inmediata a quienes podrían tener este coronavirus? Y no estamos haciendo una periculina, sino es un tema de graficar la realidad de las condiciones hospitalarias en este país donde se no mueren neonatos, se no mueren personas por falta de medicamentos, se no mueren personas por no tener los equipos suficientes. Cada vez se ha generado uno y otro problema en el contexto de salud pública que no se ha solucionado. Reiteramos, ¿cómo se podría tomar en cuenta la seriedad con la que el Ministerio de Salud asume esta problemática si el año 2019 devolvió, revirtió al Tesoro Público el 60% de su presupuesto por ineficiencia de gasto? Entonces, yo insisto, plata hay, el problema no es la plata, el tema es la capacidad para que puedas anticiparte a esos escenarios adversos. Doctor Almeri, para terminar, recomendaciones, por favor. Por sintomatología, síntomas, signos, algo que pueda sentir la persona que podría conllevar una situación de sospecha. En principio, para decirle a la población que hasta este momento, espero que hasta el día de hoy que la ministra tiene que darnos los resultados de los exámenes realizados, no tenemos coronavirus en el Perú. No es mi propósito alarmarlos, pero sí es mi propósito alertarlos. Si estamos frente a una persona que tiene síntomas respiratorios como estornudo, dolor faringio, tos, fiebre, malestar general, peor aún, si tiene dificultad respiratoria, nosotros tenemos que, ese paciente tiene que ir a la consulta médica y usted tiene que evitar el contacto con estas personas. Si esta persona no tiene la mascarilla, no tiene el aislamiento, usted haga el aislamiento inverso, es decir, una mascarilla, que no es esa mascarilla común que se coloca, que es la delgadita, es la gruesa, la 3M, es la protectora. Además, nosotros tenemos que tener lo que se llama la higiene de manos, es muy importante el lavado de manos porque es la que entra en contacto con nuestros fluidos y los podemos dejar en otros lugares, un pasamano, por ejemplo, del micro, la combi, o también viceversa. Otro paciente con síntomas respiratorios puede dejar sus fluidos en ese lugar, usted lo coge y se lo lleva a la boca, al ojo o a la nariz. Entonces, es importante esa higiene respiratoria, esa higiene de mano, no entrar en contacto con personas que tengan síntomas respiratorios. El día de ayer la Organización Mundial de la Salud que había inicialmente catalogado a nivel del planeta el riesgo de infección por coronavirus como moderado, el día de ayer lo ha elevado a la condición de elevado. Entonces, es una condición que nos exige, no solamente a los ciudadanos, también al Estado, al Gobierno, al Ministerio de Salud, que tenemos que tomar las precauciones del caso para evitar, en caso llegara el coronavirus al Perú, la menor diseminación y por tanto la menor mortandad. En esta parte final, yo suscribo lo que ha dicho el Colegio Médico del Perú esta semana. Los hospitales del Perú no están preparados para poder dar atención de calidad adecuada y oportuna a los pacientes si se presentara una de estas epidemias. Doctor Marco Albeni, muchísimas gracias por su presencia aquí en los estudios. Gracias por estar con nosotros, por esta advertencia que nos comparte y que intentamos de este UCI también poner a toda la población sobre aviso para que pueda tomar las precauciones de la misma en caso de que pueda tener alguna sintomatología, algún signo de un proceso gripal que podría ser de repente una gripe normal por el cambio de temperatura, por la alta temperatura, por el contagio que se pueda dar, pero por otra parte, no es además descartar algún síntoma de este virus que en estos momentos ha desatado la alerta en todos los países del planeta. Nos vamos a la pausa, pero a regresar estaremos con más información. Pero algo...